Y la Dirección Regional Ciudad Central de la Policía Nacional informó el apresamiento de dos menores. FIFA, FIFA, de repostería FIFA, ya lo agarraron FIFA, dos menores eran, ya están acusados de penetrar a tu repostería. A los detenidos ya se les ocupó una tablet, dos mil novecientos treinta pesos en efectivo, varios celulares. El vocero de la institución, el capitán Pérez Valerio, anunció que también fue apresada una muchacha, una doméstica de treinta y cuatro años. Fue captada en la cámara, mientras sustraía una cantidad de dinero en la casa en la cual laboraba, muchacha. Pero lo hiciste el mismo día que te emplearon, el mismo día de tu entrada, ahí ñangueaste el dinero, pero fuiste captada por la cámara. Ahí, ahí se te ve, eh, la angurria. En el primer día ya mostraste el demonio que llevas dentro, pero allá fuiste atrapada, te fuñiste, te fuñiste. Fueron apresados dos menores de edad, entre las edades 14 y 15 años. Estos dos adolescentes se apresaron por el robo de repostería FIFA. En repostería FIFA presentaron una denuncia en esta Policía Nacional, donde posteriormente fueron recuperados todos los efectos robados. Entre ellos, una tablet, dos llaves de vehículos, cuatro teléfonos que funcionan como flota, dos mil novecientos treinta pesos. Estos objetos sustraídos fueron entregados por los familiares de los menores. Este caso se vincula en lo que es la Fiscalía de Niño, Niña y Adolescente.